Y se dice que hay preocupación, susto, entre los presidentes del bloque bolivariano con esta recaída de Chávez. Tal es así, Yossi, que unas horas después de que el venezolano arribara a La Habana, el presidente ecuatoriano Rafael Correa también aterrizó de urgencia en la capital cubana. Vamos a continuar con nuestra cobertura, esta vez con el periodista Rolando Nápoles. El alba corriendo. Bueno, Chávez llegó en la madrugada de hoy a la isla. Más tarde lo hizo el presidente Rafael Correa. La preocupación en el eje cubano-bolivariano es tal que hasta en Cuba rompieron abruptamente la programación televisiva para poner en vivo el anuncio de Chávez. Raúl Castro recibió esta madrugada a Hugo Chávez en su segundo viaje a la isla en menos de 72 horas. Esta vez para someterse a una nueva cirugía que parece tener tan en vilo al régimen y al bloque bolivariano. Que hasta el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, también llegó hoy a Cuba para apoyar a quien llamó hermano de corazón. Hasta la vida siempre. La reaparición del cáncer del gobernante venezolano encendió las alarmas en la isla. El canal Cubo Visión cortó abruptamente la telenovela nocturna del sábado para presentar a Chávez anunciando desde el Palacio de Miraflores su cuarta cirugía. Un locutor de la televisión dijo previamente que se haría una importante información. La bloguera Joanny Sánchez escribió en Twitter que no entendía por qué si Chávez no era el presidente cubano interrumpía en la televisión para escuchar su discurso. La población con mucha incertidumbre porque el anuncio repentino en medio de una telenovela le recordó la proclama de Fidel Castro. Y esto significa que no regresa a la figura y por otro lado esto da cuenta de que la supuesta estabilidad por la religión de Chávez puede ser borrón y cuenta nueva. Las autoridades cubanas no se han pronunciado públicamente sobre el rebrote del cáncer del mandatario venezolano. Pero la prensa oficial le ha dado máxima cobertura al hecho. El régimen está muy al tanto de lo que suceda con su principal aliado político y sostén económico. La isla depende energéticamente de Caracas. De ella recibe, por ejemplo, diariamente unos 100.000 barriles de petróleo. Que teme desaparezcan si Chávez muere. Segundo, porque en gran medida la mayor parte de los programas de la maltrecha economía dependen de inversiones y de fondos venezolanos. Tercero, porque además de eso, en gran medida el supuesto crecimiento económico del país se basa en la prestación de servicios al personal de salud y otros a Venezuela. También en La Habana un grupo de venezolanos que se forman en la isla en la llamada misión Rivas marcharon hasta la embajada venezolana en Cuba para apoyar a Chávez. Estamos restiados con el comandante, rodilla en tierra como él mismo lo dijo y no tenemos que dejar caer todo esto que ha construido el comandante. Bueno, y Chávez había regresado a su país el pasado viernes, después de estar nueve días en Cuba sometiéndose a varios exámenes. Allí dijo que incluso habló con Fidel Castro. 24 horas después anuncia la reparación del cáncer y su regreso nuevamente a la isla. ¡Gracias!